¡Jajaja! 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 Sí, yo diría a mí cuando es, pues más o menos cuando... ...es... 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 ...en el mundo. No somos puredad para nada, solo. Para nada. Para nosotros, solo. Patantero. Ahora lo escuchas si quieres. O sea, pero... ¿No tenéis, o reconocéis propiamente, un sonido como banda a la hora de hacer ska o más bien mantenéis esa diferencia tenemos un sonido ¿sabes? claro una identidad sí tiene ya pero no estamos abiertos intentamos hacer cada vez más cosas de momento no tenemos más cosas porque ya somos sencillas la última ya está mucho más currada pero eso, no sé de nuestro estilo también yo creo que no hay ningún grupo que se nos parezca es que no sé no te lo puedo decir también porque como estás dentro del grupo yo que sé yo ahora mismo escucho y no digo ningún grupo que algo se nos parezca es que para el que no escucha ska dice escape pero porque es ska rap pero porque es ska rap y no otro porque sí no, es que no tiene nada que ver pero para el que no escucha ska hay mucha gente que no dice escape no dice escape claro pues seguramente aquí en España en España y a la gente y que la gente va y es que la gente va en España y es que la gente no es que la gente no es que la gente ni es que los tedis ni es que patata es bastante patatera tampoco lo vendeis así en España está muy guapo vais a bailar un huevo en esta música Pero vamos, no me parece patrón Que ya va mejor Si no se dice que patrón queda malo Es un estilo No, 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 no No, no, no No, no, no Se llama así El teórico de la música Y al revés, ¿hay algún tema o alguna cosa de vuestro repertorio que queráis desechar? Sí, sí, hay muchas cosas que queremos desechar ya Pero lo que pasa es que... Musicalmente... Sí, hay cosas que queremos desechar ya Si, hay cosas como... Claro, la verdad, al principio pues eso sí Pero más musicalmente porque al principio no teníamos unos... Claro Si sonaba mañana a ver el periós, ¿o qué? Quería decir ahí a cada uno que más o menos desde esto nos tocaban Y luego... También tocaba sin saber las notas Más o menos Desde la barra Algar se tocó con esas chungas, ¿eh? Sin saber una puta nota También Algar ha movido los dedos y por oído Nos ha quedado el cabrón No, es que iba a salir Sí, pero salía ¿Y qué cantáis en castellano? Hombre, hay alguna... Hay alguna... Hay alguna... ¿Quién se le ha metido ahí a vos? Sí, pero vamos, porque ya no... Todo lo que sea Y la versión es en italiano, o sea que... No sé, no me gusta el pelo, si bien más Bueno, ha sido una entrevista corta No, no, está bien, pero vamos Si queréis podéis tocar y se arregla la cosa Bueno, antes de ponerse a tocar Hay algo más que queráis decir Aclarar, repetir, insistir Afirmar En que nos vengan a ver Claro, que no les va a gustar Seguimos en la línea Espera un pequeñito así Para ir a la línea De abajo Jajajaja 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 Jajaja 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 Oye, a mi me ha habido bajado Porque no hay que... Jajaja No, ahí, ahí, digo No pasa ahí, de atrás Jajaja 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.